Chabelo les invita a la Villa de Santa Claus Empezamos Así es amigos, ellos publicaron aquí y CNN también comparte también esta nota y también la foto donde el actor Javier López Chabelo y su hijo el productor Javier López Miranda invitan a las familias y niños al musical, a la Villa de Santa Claus así un espectáculo tipo así como Broadway si ustedes no han visto los Broadway shows que hay así que están actuando así como los que hacen entonces supuestamente relatarán el origen de Santa Claus y cómo logra entregar todos los regalos en una sola noche o sea así en un lapso de 24 horas amigos saben de que Santa Claus es un personaje aquí que le dicen Santa Claus, Santa Claus, le dicen Papá Noel como ustedes la quieran llamar, como ustedes lo conozcan como ustedes sean creyentes aquí en los Estados Unidos es bien bien popular todo eso del 24 para Christmas 25 donde él sale a entregar todos esos juguetes en 24 horas amigos wow, vamos a estar pendientes a ver que es lo que hay a ver si hay algún trailer o cualquier cosa que estén pasando sobre todo eso para ver y compartir con todos ustedes pero de todos modos amigos si no te has suscrito todavía a este canal si eres la primera vez que estás visitando este canal mi nombre es Víctor Carabeo estamos hablando de todo un poco lo que está pasando en la farándula a nivel nacional e internacional todo lo que pasa aquí en las redes sociales en Facebook, Instagram, Youtube en todas partes amigos los medios de comunicación, televisión y todo eso aquí les compartimos lo que ya ellos hayan dicho por eso es farándula de todos modos como siempre aquí Víctor Carabeo see you soon guys ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete!